Tuvimos dictamen favorable en la Comisión de Asuntos Constitucionales de un proyecto de ley de autoría del diputado Rovira y que propone crear la Secretaría de Estado de Cambio Climático. Sin duda inédito e importantísimo en los momentos que estamos viviendo de la pandemia y que todo se relaciona justamente con la intervención directa o indirecta del hombre en lo que tiene que ver con el cuidado del planeta y del medio ambiente. ¿Cuáles son, bueno, en ese marco de las actividades que de aprobar se va a tener esta Secretaría de Estado? Bueno, la cartera que tendrá quien asuma la función de Secretario de Estado que dicho sea de paso tendrá rango de ministerio o equivalente a un ministerio será la de asumir las funciones de impulsar y de encarar y de crear y de generar, si se quiere, las acciones pertinentes a fin de llevar adelante o impulsar las políticas públicas en torno al desarrollo sostenible de la provincia y todo lo que tenga que ver con el medio ambiente, ¿no? Planificar en dicho sentido, articular con los municipios, articular con los organismos que trabajan en la materia, articular inclusive con ciencia y tecnología. Nosotros hace muchos años tenemos una ley por la cual los chicos asumen un compromiso en séptimo grado, también de autoría del diputado Rovira, por el cual justamente curan proteger el medio ambiente. Misiones es una provincia de una biodiversidad del 52% y destina el 48% de su territorio justamente a la protección de esa biodiversidad. Cuando en el mundo y en la Argentina generalmente ese porcentaje de territorio es de un 12%. Muchos hemos hablado del tema justamente porque esto por ahí no redunda en beneficios, en coparticipación para nosotros, pero sabemos desde esta legislatura, con todas las leyes que se impulsan y desde el Poder Ejecutivo de la provincia, de que es muy importante proteger y preservar nuestra biodiversidad porque ella redunda en beneficios al medio ambiente en la provincia de Misiones y redunda en beneficios a la Argentina y al mundo. En la comisión también se habló de, bueno, hasta el propio Papa está con este tema. Exactamente, nosotros sabemos que antes de la pandemia, en febrero, el gobernador de la provincia se reunió con el Papa Francisco con motivo de la encíclica Laudato Si, y en ese momento el gobernador dijo que Misiones es una provincia de Laudato Si. Claramente ello se debe al cuidado que nosotros ponemos en nuestro medio ambiente, en la protección de nuestra biodiversidad y en la protección de nuestros recursos, que, como lo decía hace un minuto, no solamente redunda en beneficios para nosotros, sino que redunda en beneficios para la humanidad. Y esto fue destacado por el Papa Francisco. Y hace unos días el mismo Papa ha llevado adelante una semana Laudato Si, que fue un periodo de oración para el mundo y para todos aquellos, cualquiera fuera su creencia religiosa, a fin de pedir una oración por el planeta. Y tiene relación directa con esto que decíamos recién. Nuestra intervención produce determinadas hechos o acciones en el medio ambiente que vemos situaciones que no se dan normalmente. Justo en un momento donde la pandemia por ahí le dio un respiro al planeta. Exactamente. O los hombres, ¿no? Sí, la pandemia le dio un respiro y por eso vemos aparecer mucha fauna, por ahí vemos animales que por ahí tenemos la tristeza de saber que fueron atropellados en la ruta, porque ellos están como tomando más coraje y están saliendo de dónde estaban o de dónde se escondían o se resguardaban. O vemos otro tipo de pájaros o aves, etcétera, que hacen que uno note que cuando nosotros retrocedemos ellos avanzan. Es así claramente. Diputada, ¿y cómo es el proceso? Ahora ya tiene dictamen, ¿a la falta que sea incluido en algún momento en el plan de labor? Exactamente. Una vez que tiene dictamen estaría en condiciones para ser incluido en el plan de labor de las sesiones. ¿Cuándo será incluido? Todavía no lo sabemos, pero bueno, ya estaría en condiciones para ello. Agregar simplemente que también entre los fundamentos que destacaba el presidente de la legislatura, el ingeniero Rovira, en su proyecto, con un proyecto de su autoría, que la misma o la Secretaría tiene por función, si se quiere cumplir con los acuerdos, el acuerdo París, que fue un acuerdo de Naciones Unidas que se firmó en abril del 2016 y fue acordado en diciembre del 2015 por 195 países, entre ellos la Argentina. Y justamente lo que buscaba era mitigar los efectos que tienen que ver directamente con los gases invernaderos. Y estos gases que producen son obviamente producto de nuestra intervención, por eso yo siempre lo recalvo. Y esa intervención tiene que ver con la tala de árboles que ocurre, inclusive la agricultura. O sea, todo lo que cuestiona agrícola, no la agricultura, agrícola, agrícola, más con la soja y un montón de actividades agrícolas que se llevan adelante y que tienen nuestra intervención para prevenir o para reducir o para profundizar, si quieren, las políticas públicas, agregarle un agregado de valor presupuestario a dichos efectos y es que se propone la creación de esta Secretaría. Muchos de esos gases por ahí se producen por el transporte. Vienen los considerando que se va a estimular lo de la ciclovía, el uso de la bicicleta. Exactamente. Todo es un poquito para ir generando mejores condiciones. Un poquito es esa ley que sancionamos hace poco, donde prohibimos la utilización. Dentro de dos años no podemos poder usar más las bolsitas. Eso es un aporte también significativo. Y así un montón de aportes. El Instituto Misionero de Biodiversidad, que se ocupa de estudiar genéticamente y de profundizar políticas en estas cuestiones en materia de preservar nuestra biodiversidad, que va a actuar y va a trabajar en conjunto. Por eso decía, porque también va a articular con esta Secretaría de Estado, con el Ministerio de Ecología y con todos los organismos que están en la materia. A su vez, planificar para el futuro significa no solamente sostener una política de Estado en dicho sentido, sino profundizar esa política, mejorarlo y generar las condiciones necesarias para nuestras generaciones futuras.